Yo estoy sorprendido, gracias, muchas gracias Carolina, gracias Carolina, Geryan, Francis y los demás, miembros de este equipo que cada día nos permite llegar a ustedes. Miren, la República Dominicana en este momento está abocada a un proceso de cambios en la Policía Nacional. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la Policía Nacional en un país, en una nación. Y la desgracia que nosotros hemos venido arrastrando durante muchos años en este país con la policía que tenemos. Una policía que tiene un gran cuerpo de gente rescatable, usable, gente que puede conformar una policía diferente. Pero hay un grupo en la parte media y alta de la Policía Nacional que son los que definitivamente mantienen el establishment dentro de la policía y por ende es la parte que hay con la que hay que acabar. No es posible que aquí hayan 10, 15 o 20 generales de la policía haciendo nada. Primero, la policía no es un cuerpo castrense. La policía es un cuerpo civil armado cuya función es mantener el orden y la disciplina en la sociedad, en las calles sobre todo. Entonces, no son milicias. Usted no necesita generales porque la policía no va a la guerra. No va a la guerra. Si se arma un titingo donde la República Dominicana tenga que intervenir, la policía no va para la guerra porque no es milicia. Entonces, en definitiva, no hemos visto envuelto en eso. El presidente de la República cometió el error de cambiar al director de la policía no por el cambio de personaje. Yo lo expliqué aquí en uno de mis comentarios. No por el contrario, sino por el hecho de que puso en mano de la valla, puso en mano de la ciudadanía, de la ciudadanía regularmente incapaz de comprender el momentum, el hecho de que el problema de la policía estaba en Edward y no era así, o no es así. No ha sido así. O no ha sido así. Ese no era el problema. Pero él, como manager de equipo en ese momento, decidió cambiar el pitcher porque las gradas le estaban boceando que ese pitcher había que cambiarlo. Y lo cambió. Un error. Error político que le puede costar caro. Pero bueno, ojalá y yo esté equivocado. Me gustaría equivocarme. En otra circunstancia, un presidente no lo hubiese hecho, con un poquito más de experiencia de Estado, no lo hubiese hecho. Aunque tuviera el problema ahí, no sé ya por qué. Porque el presidente lo nombramos para que gobierne. Nosotros no tenemos por qué gobernar al presidente. Esa no es la función de un presidente. Ahora bien, Eduardo Ten entra a la policía y comienza metiendo la pata. Eduardo Ten desafía a la delincuencia en el terreno que ellos quieran. Ese es un error, Eduardo. Tú estás desenfocado. Tú te estás llevando de la bravuconería de la valla, que grita, que pide sangre, que pide cabezas en el suelo. Y esa no es la labor de un funcionario de tu categoría. Usted es la cabeza de una de las instituciones principales de esta democracia que se llama República Dominicana. Usted no puede estar desafiando a nadie. Ven acá. Dicen por ahí algunas mujeres, la que está buena no forza. ¿Qué te iba a decir, Francis? Que ciertamente ya es una etapa de actuar con táctica policial. Es decir, con inteligencia emocional y proactivo en el plan. Es decir, que sea una implementación real de lucha contra la delincuencia. Ahora, no se puede diseñar contra qué delincuente, porque eso tiene que venir con un proceso de inteligencia, de investigación, porque en principio él mismo ha puesto que será duro, pero cumpliendo la constitución y las leyes y el debido proceso acompañando al Ministerio Público y a la justicia. La primera dama que tiene licencia para meter la pata. Claro, ella no dirige nada. Ella ni siquiera un despacho del primera dama tiene. Que eso de primera dama, yo no estoy de acuerdo con eso porque la gente elija a un presidente, no a una primera dama para que asuma funciones públicas. O sea, ella lo rompió. Ella no lo tiene. Y no me refiero en el caso de este sentido general. Pero que se supone que no debería, porque se elija a un presidente o a una presidenta, entonces debe de haber un primer dama. Pero no es una vaina importante con un presupuesto exorbitante como eran antes. Los despachos de la primera dama tenían un presupuesto que a veces rebasaban los de algunos ministerios. El tema está en que la primera dama habla de Macana y Eduardo le sigue como si ella le estuviera marcando la pauta. ¡Macana! Óyeme, en este momento donde estamos hablando de otra visión de la policía, donde estamos hablando de modificar la actitud de la Policía Nacional, Eduardo, has hecho como la media que cada vez que ha abierto la boca es para meter la pata. Entonces, yo pienso que tú debes de recogerte, mi querido amigo. Te lo digo porque te tengo estima y tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Es recogerte y volver sobre tu paso. Es como, vamos a comenzar de nuevo porque comenzamos mal y entra de nuevo al cargo. Y el peor error que cometiste fue sacar a la coronela de la dirección de, ¿cómo se llama? Dirección de comunicación de la policía. Metiste la pataza en ese caso. ¿Por qué? Y volviste a traer a Pesqueira. Que tú y yo conocemos a Pesqueira y sabemos cuál es el estilo de Pesqueira. Que ella ha estado ahí. Pesqueira ya ha estado ahí. Pesqueira ha estado en dos ocasiones y creo que en dos ocasiones más en la DNCD como vocero. En la DGC también. En la DGC ya. Ya. Pesqueira está para jubilarse, para sacarlo y ponerlo en otra actividad que él conoca o esperar que le llegue su jubilación. Pero no le quiste un rostro fresco, no le quiste una cara que la gente la estaba viendo de manera diferente a la policía y le ponga la cara de Pesqueira que ha pescado en muchos mares revueltos. Entonces, te equivocaste. Te has equivocado y lamento infinitamente tener que decirlo porque tú eres un amigo que me llega cerca. Eduardo tiene que reorientarte. Ha estado cometiendo errores tras errores y eso es peligroso en la función que tú tienes. El norte que debe seguir el jefe de la policía es la de un individuo que sabe que la policía necesita una sacudida para que la gente comience el proceso de confianza que necesita la policía para hacer su trabajo. Si sigue por ese derrotero, si sigue por ese camino, todo lo que hemos dicho aquí es pendejada. Hemos perdido el tiempo. O sea, la policía tiene que reencauzarse. Te deje eso ahí. Amado. Muchas gracias. Creo que es oportuno. Ah. Me gustaría una pregunta más. Es oportuno. Me gustaría hacerte. Dígame, dígame. De hecho, supongo que lo viste y lo mandamos por el chat. Un video que se hizo viral de un llamado comunicador. Hay que decir así. Ah, sí. ¿Qué lectura tú le das a esto? Desde el punto de vista de la comunicación. Es irresponsable. Este es, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama él? Es de Santiago. Sí, sí. Le dicen, ¿qué es yo? ¿Quién pasito? Porque él se la pasa pasillando de aquí para allá y de allá para acá. Que Abinadé, que ten en esto. Hay uno en Santiago, le dicen, José, sangre. Que el DNI que investigue. Todas las informaciones que él lleva son sangrientas. Él refiere, amado, que el DNI que investigue, que Leonel que le pregunte a él, que si los documentos aparecen. No, hombre, son gente que anda buscando ruido. Anda buscando ruido. Porque ven acá. Si usted tiene una información importante y usted piensa, hágasela llegar al presidente. Él debe tener muchísimo mecanismo de llegarle al presidente. Porque el presidente es de Santiago. Y él debe conocer muchísima gente que son en llave del presidente, no por política, sino personalmente. Hágasela llegar por ahí, punto. O hacer la denuncia pública. O hacer la denuncia pública. ¿Por qué no? Muy responsable. Miren, finalmente, quiero terminar mi tiempo con lo siguiente. Nosotros como ciudadanos de este país, sobre todo el grueso, el común denominador de los mortales dominicanos, tenemos la mala costumbre de ir donde va la gente y donde va Vicente. O sea, tenemos la mala costumbre de seguir sin averiguar nada. La estrella más rutilante del panorama político a lo interno del PLD es Abel Martínez Durán. Pésimo político. Incapaz. Sin ningún tipo de conocimiento ni sin ningún tipo de construcción. Y lo único que tiene en su haber político es que es un populista a carta acabar. Y eso es mortal para una nación que quiere conseguir un gobierno que es real y efectivamente pueda hacer lo que tiene que hacer. Diputado. Fue diputado porque se presentó por el PLD. A lo mejor si no hubiese tenido la estructura del PLD detrás, no echa para adelante. Como yo digo, si Guillermo fuera PLDísta, hubiese sido presidente de este país. Si tuviera los miles de millones de pesos. No, no, si fuera PLDísta, no que tuviera los miles. Los recursos. Si fuera PLDísta, hubiese sido presidente de este país. ¿Por qué? Porque el partido aporta una gran plataforma. Segundo, fue presidente de la Cámara de Diputados porque lo impuso el PLD con su mayoría. ¿Verdad? Fue alcalde porque el alcalde anterior había sido pésimo y había dejado una cochinada parecida a lo que hay en San Francisco de Macoría en Santiago. Y eso lo ayudó. Hizo un magnífico trabajo porque limpió la ciudad. Pero ahora está ofreciendo mil pesos a la gente para que se vacune. Y lo está ofreciendo ponerse la vacuna en el ayuntamiento. Cuando él no tiene calidad para eso, porque eso es de salud pública. Y segundo, porque es un acto populista. Y él dijo que va a hacer campaña aunque la Junta diga que no. Exactamente. ¿Por qué? Porque él se cree prevalecido. Imagínate tú, si ese carajito llega a la presidencia de la República, es un Trujillo en miniatura. Esa declaración es desacertada porque es de conocer la regla.